Mucho cuidado, caballeros. No estamos solos. ¿Veis eso? Alguien ha estado viviendo aquí, seguro. Si a esto lo llamas vivir. Sobreviviendo. Seguro que está así desde las primeras tormentas. La vida es dura, pero no justifica que maten soldados. El americano que vimos arriba les dio un motivo. Sí, pero ¿por qué? Yo qué sé. Vea una luz al frente. Echa un vistazo. ¿Tú eres el jefe? Vamos, seguidme. Manteneos serenos. Aquí abajo hay civiles. Precioso. ¿Habéis visto esto? Cortinas de seda, vajillas de plata, cristal... Lo de leche. Masacraron a los soldados. No. Mira cómo los pusieron en fila. Fue una ejecución. Como los escuadrones de Kabul. Mierda. Sí. Mierda. Aquí hay alguien. Seguidme y callaos. Vamos a continuar hasta que nos digas lo que quiero saber. ¿Cuántos soldados hay en el depósito de... Aprovecha mientras puedas, agente. El 33 viene de camino. Los malditos no te salvarán. Los del 33 perdieron los huevos el día que se rebelaron. ¿Qué te ven? En Dubái reinaría la paz si no hubieses provocado a los lugareños. ¿Hicisteis que volvieran a matar soldados? ¿Creíais que no íbamos a responder? Esperábamos que lo hicieras. La CIA no empieza algo que no pueda acabar. Es buen momento para demostrarlo, porque no voy a decir nada. ¡No! ¿Qué coño? ¡No disparéis! Baja el arma. ¿Te parezco estúpido? No. Por eso vas a apuntar a otro sitio con esa pistola. Si bajas el arma, depondré la mía. No va a poder ser. ¿Cómo te llamas? Teniente... Macpherson. ¿Tú? Walker, capitán. Encontramos a tu amigo en el avión. Nos dijo dónde estabas. ¿En serio? ¿Dónde está? No sobrevivo. ¿Por qué no me sorprende? ¿Y qué? ¿Crees que lo hemos matado? No he dicho eso. No estás diciendo gran cosa, teniente. Artículo 4, capitán. Tienes que hablar con mi superior. ¿Y dónde está? Estoy seguro de que se encuentra abajo. Sí, claro. ¿Por qué no esperas aquí? Iré a por él. Revisa al caballero. No mentía. Es de la CIA. Mierda. Lo que nos faltaba. Joder. Esto es de la CIA. Esto sería su piso, Franco. Ocultarse tras civiles no es una táctica muy valiente. Es algo normal para la CIA. Sí, pero matar soldados no lo es. Mira, no conozco sus nombres, pero son de la CIA. ¿Quiénes van a ser si no? Tenéis órdenes. Ahí están. ¡Pasadlos! ¡Adiós! ¡Estoy abatido! ¡Atrapado! Eran soldados. De los nuestros. Fue en defensa propia. Eso no me hace sentir mejor. Tampoco debería. Apartaos todos. Se ve luz ahí arriba. Es la salida. Síguela. ¿A ti qué? Los peronantes detrás persiguiendo civiles. Mierda. Responded. Pero son soldados. Nos matarán si no lo hacemos. Ahora dispara. ¡Viva! ¡Eliminadnos! ¡Alto el fuego! ¡Viva! 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 ¡No somos de la CIA! ¡Terminadnos! ¡No somos de la CIA! ¡Terminadnos! ¡Vivos a ayudar! Significa algo para vosotros. Las palabras fuego amigo. ¡No ver! ¡Qué amado! ¡No ver! ¡Qué amado! ¡No ver! ¡No! ¡Vale uno con escopeta! ¡Se lo han escopiado! ¡En marcha! ¡Mierda tío! ¡Nos están acribillando! ¡Se han batido a un hombre! ¡Cuidado tío! ¡Venga! ¡Hay que seguir adelante antes de que aparezcan más! ¿Es decir, más soldados americanos? ¡Soldados rebeldes! ¿Y qué hacemos? Si queremos solucionar esto, hay que encontrar a John Conrad. ¿De qué servirá? ¿Has dicho que el 33 se ha rebelado? Conrad no incumpliría su deber. Puede que el 33 sea hostil, pero seguro que el coronel no está implicado. ¿Qué lo sabes? Porque lo conozco bien. Vale, ábrela. Sin problemas. Tenemos un problema. ¿El 33 está reuniendo a civiles? ¿Por qué? Ah, mierda. Van a matarlos a todos. No podemos permitirlo. No lo haremos. Pues debemos daros prisa de bajar ahí. Seguidme. Sé que muchos os estaréis preguntando lo mismo. ¡Vamos a la escalera! ¿Por qué? Bueno, me encantaría haceros la misma pregunta. Esto no tiene justificación. Esto no tiene justificación. Acordamos una tregua. La violasteis. Os dimos la oportunidad de rendiros, pero no quisisteis. ¿Por qué? En serio. ¿Por qué lo hacéis? Ha sido vuestra decisión. No la muestras. Lo único que me queda por los moteros es esto. Una sintonía perfecta para sacar un deseen. No la muestras. ¡No la muestras! ¡No la muestras! ¡Atención! ¡Mira uno con unos que peta! ¡Mierda! ¡Estos picos no se rinden! ¡Atención! ¡Cupridme! ¡No se rinden! ¡Atención! ¡Muberar estos talleres desaltados! ¡Tarcaos los picos que están dispuestos! ¡Que no se cubran! ¡Una mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una granada! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apunta tu fusil hacia mi objetivo! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rechardando! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Joder mierda! ¡Colvido! ¡La operación se espera ahí abajo! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, la torreta es desesperada! ¡Continuar! ¡Salid de tu línea de fuego! ¡Salid de tu línea de fuego! ¡Continuar! ¡Salid de tu línea de fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!